Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. ¿Te dijo? ¿Te respondió? No, no respondió así exactamente. Dijo que le gustó mucho, como yo me desenvolví, como el bailarín, pero que Yasuri lo hizo muy mal. Yasuri, fuiste blanco vos. Sí, pero yo le digo nada. O sea, la profesora es la que estaba molesta. Sí me gustaría saber cuál fue lo que hizo el error. O sea, cuál fue que cometí el error nada más. Pero todo bien, yo de mi parte, todo bien. ¿Te hubiese gustado que Zuni te diga directamente qué fue lo que hiciste más? Para poder mejorar. Enrique, ¿te veo también un poco molesto a vos? La verdad que sí, estoy un poco molesto. Con todo respeto a la señorita Zuni. Ya venimos arrastrando de cuál fue el ritmo pasado, donde no le gustó la música, creo que fue el caño. Donde no le gustó la música y no bajó dos puntos por la música. Ahí ya estuve un poco molesto. Gracias a Dios no fui más sentencia. Y ahora me molestó. Bueno, retomamos Carlitos, por favor. Venimos aquí a piso nuevamente. Vuelvete loca, ven ponte a bailar. Llego la hora, alócate.